Bueno super bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bueno como pueden ver en la votación que hubo de 50 votos más de la mitad estuvo de acuerdo con que pues obviamente le diéramos el pajarito a la pitón pero para esa otra parte que no quiso que se lo diera les voy a dar unas cuantas explicaciones que tal vez ayuden un poco bueno primero que todo el pájaro que se va a comer la pitón es este tipo de pájaros yo he tenido muchas experiencias con este tipo de pájaros y generalmente todos los que he tenido en cautiverio porque yo de niño solía hacer estas cosas de cuidar pajaritos pues esos pajaritos que tenía de este tipo de esta especie por así decirlo siempre se me morían todos la alimentación siempre había sido la misma, el cuidado, el calor, todo era igualito y tenía otro tipo de pájaros aparte de esos y los otros si me vivían muchas veces llegué a cuidarlos hasta adultos pero generalmente este tipo de pájaros eran muy fáciles de que se me murieran todo el tiempo y bueno este pájaro ya era bastante adulto es decir ya tenía desconfianza con los humanos así que era muy probable que en poco tiempo iba a morir porque poco a poco se estaba haciendo más débil ya que no estaba comiendo mucho además de que yo pues obviamente me voy a mi trabajo y pues regreso hasta la tarde y prácticamente son muchas horas en las que no le doy de comer y no me preocuparía de eso si fuera en plan de antes de irme si él comiera mucho así lo dejaría prácticamente con mucha comida bien alimentado pero no comía nada prácticamente me aceptaba con dos cucharitas por así decirlo y con eso es prácticamente lo que estaba viviendo de ahí en fuera le tenía yo que, le tengo yo que forzar a que coma así que por eso quieran o no en cualquier momento se va a morir de hambre es decir va a estar débil y todo eso y pues tarde o temprano se va a morir es muy difícil para mí llegar a cuidar estos pájaros no sé cómo cuidar este tipo de pájaros en especie y pues de todas maneras si no lo rescataba yo por así decirlo iba a morir porque pues obviamente lo iban a bajar de ese nido el dueño le iba a decir al vecino que lo hiciera si no podía yo así que prácticamente iba a morir así que no se sientan mal si prácticamente la pitón se lo come así que no se sientan mal no se sientan mal ¡Gracias! Joder, literal, tomó mucho tiempo para que la agarrara Pero vergas, por fin lo agarró ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, así es, como pudieron ver ya se lo comió Antes de eso tengo que aclarar unas cosas El pajarito yo lo estuve cuidando, lo estuve alimentando Más o menos estuve viendo como lo que vendría siendo el pajarito Cómo actuaba, si no tenía algún parásito, algún virus Y pues estaba prácticamente muy saludable No tenía ningún animalito ahí entre sus plumas O sea, todo eso lo estuve viendo También miré sus cacas y sus cajas estaban bien O sea, no había ningún problema con él No tenía ningún parásito Así que por esa razón no se lo di luego Porque primero quería ver cómo estaba el pajarito Y pues lo único que estaba notando malo en él Es que se estaba haciendo más débil Es decir, cada vez veía que ya no se movía tanto como antes Así que no se preocupe por la pitón No le va a pasar nada Y más aparte también tengo que decirles De que no es recomendable darles pájaros a una pitón Pero de vez en cuando no le afecta prácticamente nada Mejor dicho Porque pues de vez en cuando está bien variarle la dieta Pero es mucho mejor, muy recomendable que solamente le den ratas O ratón Porque no son muy... No es tan fácil de digerir lo que vendría siendo las plumas de un pájaro y todo eso Así que por una vez que le di un pájaro no le va a pasar nada No se preocupen por ella Pero no es recomendable darle todo el tiempo pájaros Porque así podría morir tu pitón y todo eso Porque podría ser difícil para su digestión y así Pero pues no le va a pasar nada chicos No se preocupen Estuve viendo, estuve leyendo Estuve buscando por todos lados Si estaba bien que una pitón comiera un pájaro Y está bien Simplemente no se tiene que hacer muy a menudo Pero pues ya estaría todo Pero bueno chicos ya vieron lo que pasó Así que esto haría todo Espero que les haya gustado Si les gustó suscríbanse Regálenme un hermoso like Compartan el video para más videos Y ya nos veremos chicos Adiós